Este, tenía toda la intención de grabar todo lo que como yo en un día pero resulta que pues no vamos a incluir todo el proceso de esta mañana que simplemente fue un jugo de remolacha amigos porque salimos nosotros a correr, entonces dijimos Ronald Brian me dijo Ronald, hagamos un jugo de remolacha antes de ir a correr para que nos dé energía Y tú ya hiciste el video Ya, y ese video pues ya lo habíamos hecho, lo pueden ver aquí arriba en los links Este, y después nosotros nos fuimos, trabajamos un rato, hacimos unas llamadas, etc Luego nos fuimos a comer un azaibo Y ahorita ya estamos ahorita en la casa, acabamos de ver un partido de basquetbol Está ganando, o ya ganó nuestro equipo Los Wizards van para la final Los Washington Wizards van para la final Este, vinimos diciendo eso ya yo creo que más de 20 años Pero bueno, estos son los ingredientes que vamos a utilizar hoy para una mezcla de una ensalada cruda con alimentos cocidos Todos los ingredientes que les estoy enseñando yo a ustedes hoy Ustedes ya lo vieron en el tour de mi cocina Vieron ustedes los frijoles que me sobraron de una proteína que hice yo Un batido, vaya véanlo, también está acá arriba en los links Y este, empecemos con lo más básico ¿Qué van a necesitar ustedes o qué vamos a utilizar nosotros? Les voy a decir a ustedes una cosa primeramente Esto es lo que nosotros estamos comiendo para nuestra cena No quiero decir que esto siempre es lo que nosotros comemos Pero es lo que sentimos que deberíamos de comer hoy Porque ayer comimos mucho Ayer comimos mucho Entonces hoy hemos estado básicamente como Descansando el estómago Sí, pues sentimos que deberíamos descansar Entonces un problema que cometen muchas personas es que Oh no, tengo que desayunar, tengo que comer de esta manera Tengo que meter, meter Y a veces el cuerpo es como que no, men, relax Un momentico, déjeme terminar de hacer la digestión de todo lo del día antes Entonces aquí tengo yo lo que es una cama de lechuga, de espinacas Muy común, lo consiguen ustedes en todo lado Tengo lo que es un camote El camote lo vamos a poner a cocinar primero Porque esto es lo que tarda más tiempo Luego le vamos a agregar lo que son los tomates Que luego eso toma un ratico Sí, los tomates los podemos meter cruz Pero le quiero agregar como ese sabor a No sé, cuando uno cocina los tomates El sabor es muchísimo mejor En mi opinión Sí, los antioxidantes se pierden Pero uno como que bueno Al fin y al cabo Este es my style ¿Sí o no? Hay veces cruz, hay veces no Y este Tenemos aquí portobello mushrooms Esos también los vamos a cocinar Junto con los pimentones Y vamos a utilizar En vez de aceite Vamos a seguir utilizando esto Que lo enseñé en el video Que está a carrera de mi cocina Y el por qué Esto es vegetable broth Esto les va a encantar a ustedes Si quieren evitar lo que es el aceite Los fríjoles que utilizamos para el batido Para incrementar masa muscular Ahí está, nos sobraron Entonces vamos a utilizar esto Y mi hermano ya había hecho este arroz Entonces Si ustedes no saben Si no saben hacer arroz Están en la olla amigos Tienen que aprender a hacer arroz O sea que siempre hagan arroz En gran cantidad Para que les sobre Entonces vamos a mezclar toda esta vaina Y la vamos a meter en la ensalada Y ahí le vamos a ir enseñando pues Qué es lo que nosotros hacemos Y no tienen que usar este vegetable broth Hay otras marcas Hay otras marcas Muy buenas también que utilizamos Sino que es la que tenemos hoy Y menos sodio Si Por eso fue que la colocamos También Ok, empecemos Ok, necesitamos un sartén El sartén le agregamos nosotros Un poquitico del vegetable broth Y ahora agregamos el camote Y mientras se esté cocinando Lo que es el camote Que lo voy a estar devolviendo Eso va a tardar No sé cuánto rato Puede que unos 15, 20, 25 minutos Vamos a ir calentando Lo que es el arroz Y los frijoles Bueno, un consejo que les doy Es que hay que ir agregando Más agua O más vegetable broth Poco a poco Ya están llegando al punto Ya están quedando bien cocinados Entonces ahorita Le voy a agregar Lo que yo son Lo que son los tomates Y algo que sí les voy a decir Es que cocinar Lo que es el camote De la papa De esta manera Al hacernos En el horno Perdón Me estoy enredando mucho ¿Sí o no? Este Esta manera Es menos beneficioso Para una persona Que sufre de diabetes Si es una persona Que sufre de diabetes Es mejor hacerlo En el horno Ya que Utilizando ese método No suelta Tanto azúcar Como de esta manera O sea que Ustedes tienen que mirar Qué tipo de persona eres O sea que Esta manera Para un diabético No es bueno Es mejor meter las papas Mejor meter el camote Dentro del horno Aquí a temperatura Se dice que 375 425 Bueno Entonces como ya está quedando Lo que es este Lo que es el tomate Y el resto Ahora sí Ya agrego las cosas Que se van a cocinar Un poquitico Más rápido Y ya Aquí esperamos un rato Ya Con el vapor Ahí va Y ahorita Les enseño El resultado final Que yo sé Que les va a encantar Ok Esto ya está Ya ha soltado Sus jugos Ya todo Ya está cocinado Más o menos Como al gusto mío Como pueden notar Yo no sazune casi nada De esto Ni con sal Ni con nada Yo sé que a Brian A tu ahorita Le agregas la sal A tu gusto Ahorita que vayas A preparar tu ensalada Ya cocine lo que es este Bueno O calenteo otra vez De nuevo Lo que es el arroz Algo clave No me gusta Calentar Digamos Las cosas que ya han sido Calentadas Como Hay personas que llegan Y lo calientan Como si lo estuvieran Calentando O cocinando Por primera vez No Yo solo Lo pongo en bajo Y le voy dando vuelta Y así O sea Más bien Mantenerlo intacto Como si fuera La primera vez Voy a organizar todo Y ahorita les enseño La presentación Ok Entonces ahora Agregamos Este va a ser para mí Le voy a enseñar Más o menos A mí como es que me gusta Por ahí así está bien Ahora le voy a agregar Un poco De lo que es Este El arroz Los frijoles Por encima Y ahora Le agrego yo Un poquitico De esta mezcla Por encima Y esta sería Mi ensalada Amigos Mire Algo parecido así De esto Voy a repetir O vamos a repetir Hasta que terminemos Todo Y si ustedes Le quieren agregar Un poquitico de sal Si ustedes Le quieren agregar Este Pues que se yo Que más le quieren agregar Un aderezo Por encima Nosotros tenemos Un aderezo ahí Un aguacate O un aguacate También Hey Podemos utilizar Un aguacate Y este Ahí estaría Es esto Como Completo Porque yo sé que Yo les quiero dar A ustedes Como todo En términos de nutrición Si esto es la manera Correcta de comer Amigos Hay tantas recetas Tantas variaciones El cuerpo siempre Le pide algo diferente Si nunca han hecho Algo así Inténtelo Si esto es algo Que usted no está Acostumbrado a comer O sea Mezclar todas Estas verduras Y puede que Te haga falta Digamos Incluirle como Un pescado O algo Pues Ustedes verán Simplemente Lo que estoy haciendo Es dándole a ustedes Una idea Bueno Entonces Vamos a probar Aquí un poquitico A ver Claro que Hoy casi No consumiste Muchas calorías Por lo que Ayer comimos mucho Si O si hubieras Otro día Tu hubieras comido Mucho más Por eso Tenemos que Seguir haciendo Estos videos Para que ustedes Vayan agarrando Cada vez más ideas Y de esta manera Ustedes Se van dando Poco a poco Cuenta Cómo es que como Porque hay días Que solo tomo jugos Porque hay días Que solo me como una comida Porque hay días Que solo dejo la comida Hasta la noche O porque hay días En el cual Empiezo a desayunar Almuerzo Como hasta las dos Y no como nada Hasta el próximo día Entonces Hay que conocer Hay que conocer uno El cuerpo Hay que escucharlo Y no dejarse uno Llevar Que porque hay que desayunar Que porque hay que almorzar Que porque hay que cenar A tales horas No Escuche su cuerpo Hay veces su cuerpo Sabe mucho más Que ustedes Recuerden La mejor enseñanza Yo creo que la tenemos Con nuestros hijos O los niños Que los niños Ellos saben Cuando tienen hambre Y cuando no Cuando ellos ya dicen Que ya no quiero comer más Pues para que le vas a forzar Más comida Si no quiere más Cuando el estómago O su cuerpo Le está diciendo No quiero comida Pues para que le vas a dar Simplemente porque Es hora del almuerzo Perfecto Se suscriben al canal Si no lo han hecho todavía Dale like a este video Y si quieren ver más videos Así como estos Videos Pues claro hermano Así es que lo hubiera hecho Desde el principio Meter el arroz Los frijoles La espinaca Y todas las verduras Junto Y mezclarlo todo junto Pues si Tienes razón Queda todo igual Queda todo igual Pues yo lo hice más Como para la presentación La presentación Ah pues que presentación Cierto Vean ese desorden Miren Bueno usted me está diciendo Que haga mal Como siempre Chao pues Chao Que haga tal Que haga mal Que haga mal